Algo que dijo Fogón, el programa El Punto de Jessica Dijo que este programa, atención, yo estoy preocupado, estoy que no dormí anoche Porque este programa está moribundo según Fogón Señor Reprender Diablo, mira Coloquen el video Eso fue insistido que usted dice que se montaje No, aquí no se hizo montaje Aquí no se hizo montaje Aquí no se hizo montaje, como tú dijiste Pero eso continuó, permiso Harry Cuando Moisés fue de invitado La misma falacia que tú vendiste con Yelida Que eso fue la peor actuación Y cuando dijo que se iba, y no la llamaron y volvió Y tú dices que no doy el 100%, estoy dando el mismo por ciento que tú estás dando En el punto de Jessica, mi amor Que tiene que subir ese número porque se sabe que si no de la talla va para afuera Aquí no se exige de que es rating Esto está sustentado por Gómez Díaz Sí, ya lo todo Y esta hora de ayer cobramos Aquí no se exige de que Aquí nadie sustenta el que llega a los números Aquí no, mi amor Aquí nadie se dice Nunca, miren, tienen que meterle al bloque Sí, aquí no, aquí no Aquí no, aquí no, aquí no Aquí no, aquí no En el punto de... Aquí no trabajamos con ese estrés Aquí no, aquí es lo que es lo que es Y la venden en dólares y los anuncios Aquí todos cobramos Ahora, ahora, si te fata gas estos moribundos son los mismos que tú y que maneja número que es rey internacional internacional se apagó para ti después que toland de tanta m el buen hijo su casa vuelve a todos eso y estamos también atención porque tú no manejas números no lo manejas tú ni manejas los números de youtube y mucho menos de televisión estamos estamos también que el canal está hasta pensando y nos ha propuesto movernos en horarios prime time y nos gusta este horario el canal también ha gustado tanto nuestro trabajo que están pensando ya llevarnos fuera del país a transmisiones internacionales porque las marcas están confiando en este proyecto estamos también que si tenemos muy buen rating y somos la referencia del programa para hacer contenido porque ustedes no lo tienen no lo tienen no lo tienen no lo tienen Gracias por ver el video.